Es una de las zonas más antiguas de la capital poblana. Datos bibliográficos señalan que en esta zona fue fundada la ciudad por allá del año de 1531. Cerca de esta, posteriormente se fundaron barrios indígenas como el Danalco, La Luz y El Alto, estos durante la época colonial. Es el antiguo Paseo de San Francisco, se encuentra en una de las áreas determinadas como zona de monumentos de Puebla, declarada así por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. En estas inmediaciones podemos encontrar puntos emblemáticos de la historia de Puebla. Uno de ellos es el estanque de los pescaditos, un lugar que durante la época prehispánica era un pequeño lago que se formaba por las aguas del arroyo Xonac, del río Almoloyan y de otros manantiales. Los fundadores de la ciudad, con mucho tino, establecieron que la orilla oriente del río, del río Huitzilapan, del río que llamaron San Francisco, se quedara para que brotaran los manantiales. Había cantidad de manantiales a la orilla y la ciudad los pudiera aprovechar. Para la época colonial se convirtió en el tíboli de los pescaditos. Ahí las familias poblanas paseaban los fines de semana. Para el siglo XX este lugar perteneció a la fábrica textil La Violeta. Fue entonces cuando el lago se secó y ahora solo queda el recuerdo y este jardín que embellece la zona. Además en esta zona para el siglo XX albergaba diferentes fábricas textiles como La Guía, La Esperanza, La Pastora y La Mascota. Actualmente se encuentra el Centro de Convenciones Puebla William O'Jenkins, fundado en la década de 1990. Es el único centro de convenciones en América Latina situado en un centro histórico declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Otro de los puntos históricos del antiguo Paseo de San Francisco son los lavaderos de Almoloya, que sobreviven desde el siglo XVIII. Fueron construidos en 1863. A estos acudían mujeres de clase media y menesterosas. Fueron los lavaderos más emblemáticos de la ciudad. También el Teatro de la Ciudad, inaugurado en 1760, es considerado el más antiguo del continente americano que todavía está en uso. Incluso se le llegó a conocer como Corral de Comedias el antiguo Coliseo hasta llegar a, como lo conocemos ahora, Teatro Principal. Y por supuesto, el inmueble más emblemático, la iglesia de San Francisco, Beato Sebastián de Aparicio, situada en el Boulevard 5 de Mayo y la calle 14 Oriente. Su construcción comenzó en 1535 a cargo de los franciscanos, que fueron la primera orden en llegar a Puebla. Sin duda, la zona del antiguo Paseo de San Francisco permite conocer la historia, la cultura, así como los cambios que sufrió Puebla en el tiempo. Con imágenes de Albertico Hernández, para CED Puebla Noticias, Iris Becerril.